¡Hola! Vamos con un clásico, el sándwich club y nos vamos a atrever hasta con el pan. Vamos a hacer una especie de brioche, aunque lo clásico es utilizar pan de molde. Vamos a ello. Como veis, en un bol grande ponemos los huevos, el azúcar, la levadura de panadero, la malta enzimática, la leche... ...y lo batimos bien. Una vez tenemos una mezcla homogénea, vamos a ir añadiendo la harina poco a poco. Podemos ir añadiendo un par de cucharadas cada vez y lo vamos batiendo mientras podamos, porque irá solidificando... ...y pasaremos de las varillas a las manos. La verdad es que os va a quedar una masa pegajosa y es bastante incómodo trabajarla, pero hay que evitar añadir harina porque entonces perdemos las proporciones. Cuando tenemos una mezcla homogénea, añadimos la sal. Mezclamos bien... ...y finalmente es el turno de la mantequilla. ...y lo vamos a amasar en dos tandas de 10 minutos. Amasamos 10 minutos, dejamos reposar 10 minutos y volvemos a amasar otros 10 minutos. Al final será menos pegajosa, pero seguirá siendo pegajosa. Y una vez está bien amasada, la vamos a poner en un bol, que como veis tiene un chorrito de aceite. ...impregnamos por fuera la masa. La cubrimos con papel film y la vamos a dejar fermentar en la nevera un par de horas. Pasado ese tiempo, retiramos... ...enharinamos la encimera... ...y vamos a formar un rectángulo. Vamos a hacer 8 bollos, así que la altura debe ser como de unos 2 centímetros. Cuando tenemos el rectángulo hecho, hacemos las porciones. ...y las vamos a poner en una bandeja de horno, cubierta con papel de horno, a una distancia uno de otro de unos 2 centímetros. No os preocupéis si no sois muy precisos con la forma, porque entre la fermentación y el horneado, crecerán, chocarán unos con otros y evitarán que se deformen. Una vez los tenemos en la bandeja, los cubrimos con papel film y los vamos a dejar fermentar otro par de horas. Mientras vamos con el relleno, vamos a aprovechar el calor del horno. Si compráis el pan, podéis hacerlo simplemente a la plancha. Vamos a hacer unos cortes en la pechuga, para que penetren bien sal, pimienta y especias. Chorrito de aceite, lo impregnamos bien. Después salpimentamos. Un poco de orégano. Finalmente vamos a poner tomillo y orégano fresco que tengo en el jardín, que también aportará sabor. Lo ponemos en una bandeja de horno. Junto al bacon. Y lo metemos en el horno, que está a 180 grados con calor arriba y abajo. Y ahora vamos a meter ya el pan, simultáneamente, para aprovechar el calor del horno, como os comentaba. Pero antes, vamos a dar unas pinceladas con leche. Lo metemos en el horno, ya os he dicho, 180 grados, y lo vamos a dejar 20 minutos. Y pasado ese tiempo, ya lo podemos retirar. Lo ideal es que lo dejarais sobre la rejilla hasta que se enfríe del todo. Pero como no es plan comerse el bocadillo frío, vamos ya a montarlo. Que como veis es muy sencillo. Troceamos la pechuga para que tenga la forma del pan. Abrimos el bollo. Y ponemos el pollo. El bacon. El huevo duro. El tomate. Es bueno aliñarlo un poco con un pellizco de sal y un chorrito de aceite. La lechuga. Y finalmente la mayonesa. Y a la mesa. Tengo clase en breves momentos, así que vamos enseguida al tema. Veis que el pan está esponjosísimo. Es casi un brioche. Si no os queréis liar con el pan y por tanto no encendéis el horno, pues hacéis el bacon y la pechuga a la plancha. Y luego añadís el resto de ingredientes. Y a triunfar, eso sí, la lechuga que esté aliñada. Qué rico, ¿eh? Bueno, que vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!